Más de 50 están con la venta de huevos, rosca de pascua, choclos y queso también de cabra. Los emprendedores muy conformes porque los vecinos han acompañado, así que estamos hasta el día sábado. Hemos ampliado un día más, así que queremos invitar a todos los vecinos que hasta el día sábado a las 20 horas va a estar abierta la feria de pascua en la vieja estación. ¿Desde qué hora? Estamos en horario de 8 de la mañana a 20 horas, horario corrido y la entrada es totalmente gratuita. Más o menos está la venta, ahora está aumentando un poquito, pero es muy caro todas las cosas para comprar, para hacer los huevos. Está muy elevado, pero tratamos de abaratar un poco para que todos puedan tener su huevito. En comparación con el año pasado, ¿cuánto calcula usted que aumentó, por ejemplo, el chocolate que debe ser el ingrediente primordial? Todo el doble, todo aumentó el doble, papel, chocolate, confites, todo aumentó el doble. Mucho más caro es todo, sí, sí, mucho más caro. Aparte de la técnica que yo estoy utilizando, como es importada, también ha subido bastante, pero lo bueno es traer un poco de innovación para que no vaya siempre lo mismo y la gente tiene la posibilidad de comprar diferente, que es lo bueno, digamos. Y trabajar con los colores, que a los chicos les gusta y bueno.